Mis amigos somos Jerry Rivas, Anthony García, Papo Rosario, Rafael Itiel, del Gran Combo de Puerto Rico. Ya estamos aquí para invitarlos y que salgan a votar a toda esa juventud, que salgan a la urna. Necesitamos ese voto y ustedes pueden cambiar Puerto Rico y cambiar las cosas. Muy importante. Claro que si, ¿verdad que sí? Muy importante. Ejerzan su voto. Ejerzan el derecho a votar. Así que le decimos a los padres que apoyen a sus hijos también y que salgan a votar.